¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy, regresando a la raíz y a la niñez. Desde San Fernando, Ciudad de las Camelias y Comarca de Ensueño, hasta el balneario de Pichilemu, que en Mapudumbún significa bosque pequeño. Acompáñenme en esta aventura. Máquinas y vagones de tren. Obra realizada en material metálico reutilizado y ejecutado por las ámbiles manos de un tremendo artesano sanfernandino, a petición de mi amigo Leonel Briones Farías, para su colección, y que pronto montará en una sala especial, para que se pueda apreciar la historia ferroviaria de nuestro San Fernando. A sólo 40 kilómetros y 30 minutos por carretera, desde San Fernando se encuentra la ciudad de Santa Cruz, ciudad huasa por excelencia, lugar ideal para degustar un exquisito almuerzo típico de la zona. Ya en el destino final, la mejor opción, Hostal Colonial, cómodas habitaciones finamente alajadas, amplio estacionamiento, abierto a las 24 horas del día, y atendido por su propio dueño. A pasos del centro, cerquita de la playa y de todos los puntos de interés turístico. Laguna Apetrel, Esta laguna se encuentra inmediatamente al ingreso a la ciudad de Michilemu, y es vecina colindante con la ex estación de trenes. Es una laguna de una baja profundidad, que tiene una gran cantidad de sedimentos, lo que determina que en la época seca entre octubre y mayo, se forme una barrera que bloquea la salida al mar vecino. Se conforma así una laguna durante la temporada lluviosa de junio a septiembre. La boca se abre nuevamente con las crecidas estacionarias, y debido a ello, contiene un alto porcentaje de agua de mar. Habitan en la laguna una treintena de especies de aves, entre las que destacan ejemplares de yeco, zarapito, playero blanco, chorlo chileno, gaviota dominicana, perrito, pilpilén, y una gran cantidad de cisnes. Tiene una superficie aproximada de 25 hectáreas. El Parque Ross, es un parque ubicado en la avenida Agustín Ross, frente al antiguo centro cultural del mismo nombre, en Pichilemo, y es un monumento nacional. El parque original contiene palmeras datileras canarias nativas, de más de 100 años de edad, y muchos espacios verdes, tanto el parque, como el antiguo casino, fueron nombrados monumentos nacionales, el 25 de febrero de 1988. La mayoría de las casas situadas en los alrededores, son casas privadas, y se han convertido en un atractivo destino para caminar, tras la restauración. El parque sufrió graves daños, después del terremoto de Pichilemo del 2010, y todas las balaustradas que rodeaban el parque, fueron debidamente reconstruidas. Otra de las atracciones turísticas de la zona, y que se mantiene en el tiempo, son los paseos en victoria por las calles de la ciudad, La Costanera, las playas de Infiernillo y Punta del Ovo. Antiguamente, eran el medio de transporte más utilizado, por los turistas, que llegaban a este balneario, en el ferrocarril, proveniente desde Santiago, Rancagua y San Fernando. La Costanera, Punta de Lobos, es un balneario apto para el baño, y para las actividades al aire libre, tales como el surf, pesca de orilla y caminatas. La playa de los lobos se caracteriza, y debe su nombre, porque los roqueríos habitan abundantemente, este tipo de animales marinos, y por contar con un acantilado, de más de 100 metros de altura. Esta zona, también es considerada, la capital mundial del surf. Luego de haber recorrido 15 kilómetros desde Pichilemu, estoy entrando al poblado de Cahuil. Llama la atención, piscinas rectangulares, de tonos rojizos y blancos, emplazadas en la ribera de la laguna. Se trata, de las famosas salineras de Cahuil, que en realidad, en su gran mayoría, están en la localidad de Barranca, a 4 kilómetros de Cahuil. Esas son las mismas, que desde tiempos precolombinos, se cosecha la sal de mar. Este es un lugar, que se ha convertido en una parada obligada, para quienes visitan la zona, sobre todo en la temporada de verano, cuando los salineros, están en plena cosecha. Aquí, además de maravillarse, con estas coloridas piscinas, las cuales se pueden recorrer, a través de pequeños caminos de barro, que separan a cada cuartel entre sí, se tiene la oportunidad, de avistar nuevamente, aves como, el cisne de cuello negro, taguas, perritos y rayadores, que llegan al humedal, que circunda la salinera. Son cerca de 80, las familias, que aún se dedican a este negocio, en la zona, utilizando las mismas técnicas, ancentrales, de los indígenas, de hace cientos de años, con algunas mejoras, y, traspasadas de generación, en generación, un conocimiento, que les ha valido, el título, de tesoros humanos vivos, declarados así, en el 2011, por el consejo nacional, de la cultura, las artes, en conjunto, con la unesco. La sal, que acá se extrae, también cuenta, con denominación, de origen, que la reconoce, como única, en el mundo. El proceso, para cosecharla, es largo, pasan meses, antes de que los salineros, vean el fruto, de su trabajo. Esto comienza, a fines de septiembre, con el desbarre, que es el proceso, en que ellos, remueven, el agua dulce, acumulada, durante el invierno, se repara, los estanques, las compuertas, y los canales, se limpia el barro, que está depositado, al final de las piscinas, y se dejan, al aire, limpios, y secos, para que se evapore, y queden, en condiciones, de almacenar, nuevamente, el agua, que viene, directamente, de la laguna. Esta agua, se deposita, en la primera piscina, llamada, Cosedera, donde comenzará, el proceso, de cristalización, al evaporarse. Luego, el agua, se irá trasladando, e irá llenando, las diferentes piscinas, o cuarteles, que cumplen, diferentes funciones, hasta llegar, finalmente, al cuartel, conocido, como cuajadora, o cosechadora, que recibe, el agua, del recosedor, para almacenarla, durante 25 días, y que se irá rellenando, en la medida, que se va evaporando, y deja, a su paso, una especie, de nata, que los salineros, deberán quebrar, para luego, revolver el agua, y dejar, que los rayos del sol, puedan, seguir calentando, homogéneamente, y así, colaborar, con la evaporación. Una vez, que se termina, este último proceso, y ya se ha evaporado, todo el agua, comienza la etapa, de salitrada, o cosecha, luego de eso, se amontona la sal, y se traslada, al lugar de secado, la sal, que ha amontonado, en una gran pila, por aproximadamente, 8 a 10 días, en la que será, envasada, en sacos, para ser comercializada, este proceso, comienza, a fines de diciembre, y se prolonga, hasta fines de marzo, aproximadamente. un sal, 10 a 15 minutos, con la concentración, 3 o 00. y se prolonga,